Mi nombre es John Urrego, hago parte de la subdirección poblacional. Les voy a contar en qué consiste la población de manda libre. La población de manda libre es aquella población, según el Decreto Municipal 2339 de 2013, que carece de vivienda y que no pertenece a ninguna otra población, ya sea población desplazada, ya sea población reasentada por hora pública, población de desastres, entre otras. Esta población puede ser clasificada como afiliada o no afiliada a caja de compensación. Es decir, quienes no son afiliados a caja de compensación pueden acceder a este beneficio a través de las ferias de vivienda, las cuales se realizan a través de una iniciativa de acuerdo a la disponibilidad de recursos y proyectos disponibles para poder postular a esta población. Normalmente, cuando se realizan este tipo de procedimientos, se dan a conocer a través de las redes sociales, prensa, televisión, entre otros medios de comunicación. Población afiliada a caja de compensación. Actualmente tenemos un convenio especial. El Instituto Social de Vivienda y Hábitat de Medellín y Svimet ha generado un convenio de asociación con las diferentes cajas de compensación, en este caso con PAMA, con Penalco y recientemente con Camacol, que le permitirá a aquellas personas afiliadas a caja de compensación y que ya tengan subsidio asignado por parte de la caja de compensación y que se encuentren vinculados a un proyecto privado, poder acceder también a un subsidio municipal otorgado por el Svimet como entidad encargada de gerenciar la vivienda en el municipio de Medellín. Es fácil, ¿cuáles son los requisitos? Ser residente de la ciudad de Medellín, tener un grupo familiar conformado, no puede tener ingresos superiores a dos salarios mínimos, el hogar no puede haber sido ya beneficiado de subsidio otorgado por otra entidad, ya sea público o privado, y no puede ser poseedor de alguna vivienda. Me hago referencia tanto al titular como integrantes del grupo familiar quienes deben de cumplir con estas condiciones. Si se cumplen con los requisitos, deben acercarse a las cajas de compensación quienes están a cargo de recibir la documentación y posteriormente enviarlas hacia el instituto para la respectiva asignación del subsidio municipal. Quienes cumplan con este requisito, los invitamos entonces también a consultar más información sobre el proceso de demanda libre, cómo acceder a este beneficio, a través de la página de Svimet, www.isvimet.gov.com Muchas gracias. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos